Mira, la puerta está abierta y yo voy a entrar atento a mí. Esta es mi amiguita Pineapple. Ahí viene mi amiguita. Quiera Dios que no me venga a hablar lo mismo de siempre. Dime, amiguita. Bueno. Dime, amiguita. ¿Qué fue? No, no vamos a salir hoy. Como lo mismo siempre, que tú no quieres salir. No, no, yo no voy a salir. Porque tú viste cuando mi mamá se murió. Y no te... Oye, es un secreto. No te lleves de tu papá. Vamos a salir porque yo tengo a mi mamá y mi mamá. No, yo creo en mi papá. Y mi mamá se murió. Y mi mamá me deja salir para la calle, para todos los lados. Y tú no quieres salir. Yo tengo casos obedientes. Siempre obedientes. Pero que cree en mí. Cree en mí. No veo que es mentira. No te va a pasar nada. Llévate de mí. No, yo no te voy a llevar de ti. Está bien. Lo mismo siempre salta. De que quiere grabar. No quiere salir. No quiere salir. ¿Cuál es tu buena ahora? No, es que yo quiero a mi papá. Yo quiero a mi papá. ¿Qué serio lo que está hablando la niña mía? A mí no me gusta que la hija mía se junte con esa niña. No, esa niña hermana influencia. Déjame, déjame ver. No, es que tú sabes lo que yo he hablado. Sí. Tú sabes lo que te digas, mi mamá. Creo que yo soy tu padre y tu madre. No me quiero a los malos a ti. No puedes influenciar, tú sabes. No, niña, la niña no puede salir. ¿Por qué a ti te van a dar a tu padre así, tu madre? Porque me da. Porque a mi mamá le da la gana. ¿Y por qué tú hablas así, niña? Tú ves, por eso. A mí no me gusta que la hija mía se junte contigo porque tú eres más influencia para ella. ¿Por qué tú hablas así, niña? Tienes que tener educación. Tu mamá me da la gana. Tu mamá me la deja salir. Entonces, una pregunta, niña. ¿Por qué tú me hablas así en mi casa, mi? Si yo no te estoy ofendiendo, me estoy hablando más a ti, y te estoy diciendo no. ¿Por qué tú eres así, niña? Porque soy así. Yo voy a hablar con tu padre y con tu madre. Amiguita, no le hablo así a mi papá. Ya, discúlpame, pero tú no vas a ir como un vecino chismazo de mi mamá porque os mía ante mi papá, porque mi mamá ni mi papá no le van a hacer cajón. Yo, niña, yo iba a hablar con ti, pero yo no hablo mentiras, yo te voy a grabar así, como de, no hablo mentiras. ¿Cómo tú tienes esa mente tan adulta, así, una niña tan chiquita, te acabo con tan poca edad? ¿Eh? Porque mi mamá no te le hace cajón ni mi papá tampoco. Niña, tienes que cambiar tu vida, tú no puedes hacer así, después eso va a ser malo. Ve mejor, niña, dame el favor, mena, ahí va a ser algo la niña. No, 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 ya tú sabes, te me cuidas ahí. ¿Está bien? Bueno, niña, como esa niña, te falta de respeto a mí, una niña con poca edad, por eso, dijeron que nos pensamos de contigo, porque ella es mala influencia para ti. Tú ve mamá, mi mamá. Yo siempre, no me aconsejo, de que no salgas, de que si yo qué, de que yo soy una niña. ¡Mama, no te voy a parar! ¡Mama, no te voy a parar! Eso es malo, se me cuida con la gente, tú ves, ahora voy a tener que llamar a tu padre yo, para que venga. Amén.